¡Hola! En este video vamos a continuar con agregar los materiales y texturizar lo que es nuestro helado 3D, los sprinkles, el icing, también lo que es el cono. Y lo primero que vamos a hacer en este video es descargar lo que son las texturas que vamos a utilizar para agregar lo que es vida a nuestros modelos 3D. Para ello te voy a compartir este link que puedes encontrar en la descripción de este video, el cual es para agregar lo que es la textura al helado. Aquí vamos a entrar a texturecam.com y dentro aquí de este material que he encontrado, gratuito totalmente, tú puedes aquí descargar las texturas en la resolución que tú prefieras. Cualquier resolución va a obtener un bastante buen resultado, mientras más resolución tengas se verán más los detalles, pero también va a pesar un poquito más lo que es la textura en tu computadora. Yo voy a descargarla en 2K, voy a darle clic izquierdo y esperamos hasta que se termine de descargar estas texturas y las agregamos a nuestro folder donde tenemos actualmente nuestro archivo de Blender. Una vez que hayamos descargado la carpeta comprimida, la vamos a descomprimir y vamos a tener estas texturas que nos aparecen aquí en nuestro folder. Yo te recomiendo que las pongas en tu carpeta donde estás creando actualmente tu helado 3D. Aquí vamos a encontrar texturas desde lo que van el color de una textura para el helado, su displacement map, los normal maps, el roughness y el ambient occlusion. Ahora vamos a proceder con lo que es como agregar las texturas y materiales a lo que son las partes de nuestro helado 3D. Para ello lo que te recomiendo que primero hagamos es hacer el UV unwrapping para que de esta manera tengamos lo que son todas las mallas de nuestro helado correctamente desplegadas. Para ello lo que vamos a hacer es irnos una por una, primero voy a empezar con lo que es el cono, voy a irme a la piscina de UV Editing y aquí el cono lo que yo voy a hacer en primera instancia es aplicar lo que es el Smart UV Project. Vamos a darle U, Smart UV Project y vamos a darle aquí en Scale to Bounce. Vamos a darle OK y aquí vemos como están desplegadas nuestras texturas. Lo que yo te recomiendo hacer es ahora vamos a un poquito ordenarlas para que no queden separadas y tengan un margen un poquito más uniforme. Vamos aquí a hacerlo de UV, Average Islands Scale y vamos aquí a darle en Pack Islands. Aquí esto me va a poder organizar lo que son las UVs de una manera un poquito más organizada. Yo le voy a poner aquí el margen 0.001 y con todos estos settings vamos a darle en OK y va a automáticamente aquí empaquetar nuestras UVs. Podemos ver que las ha puesto de manera que haya espacio entre una u otra, eso es importante ya que no queremos que una textura se interponga encima de otra porque puede afectar luego nuestros colores. Y por mientras vamos a dejarle esta configuración. Si vemos que al momento de aplicar texturas no nos están funcionando correctamente, probaremos otro método. Después este icing voy a darle en Edit Mode u Unwrap. Vemos que tenemos este icing aquí, voy a darle en Smart UV Project y aquí me lo está separando de esta manera. Yo pienso que está bien por mientras ya que lo que vamos a hacer aquí es nada más aplicarle un color, no vamos a aplicarle ninguna imagen de textura en sí. Voy a hacer lo mismo de Average Islands Scale y voy a darle en Pack Islands. Aquí le voy a poner 0.001 y voy a darle en OK. En ese aquí me empaque todo lo que son estas texturas de lo que es mi icing. Vamos ahora a ir con cada una de las bolas. Las bolas de helado yo las voy a separar ya que yo quiero que cada una de estas bolas tenga lo que es su propio color. Yo voy a hacer un material por bola el cual va a tener las mismas características nada más que voy a cambiarle un poco el color. Entonces voy a seleccionar las bolas de helado, irme al modo edición y voy a presionar P y Separate by Loose Parts para que cada una de las bolas de helado ya estén separadas una por una. Aquí vemos que tenemos lo que son 1, 2, 3, 4, 5 bolas. Podemos aquí lo que es ocultar con H las demás que tenemos acá, el icing. Y ahora lo que voy a hacer es con una bola, ya que lo hicimos con el método de aplicar el cubo, aplicarle el Subdivision, Subdivision Modifier. Me hizo esta malla que la tenga de manera favorable para ahorita que apliquemos las Vs. Voy a primero seleccionar toda esta bola, presionar A. Voy a darle en Unwrap. En lugar de Unwrap, le voy a dar aquí en Sphere Projection. Vamos a ver qué tal queda. Vamos a darle en Smart UV Project, a ver cuál me queda más favorable. Yo creo que en Sphere Projection. Estando en el modo frontal, para que se despliegue de esta manera aquí mis Vs. Y lo que voy a hacer es seleccionar las demás bolas que tengo, seleccionar la última para que quede con este borde amarillo. Y le voy a dar en Control L, le voy a dar en Copy UV Maps, para que así cada una de estas bolas ya tenga automáticamente el mismo UV Map, la misma configuración que yo hice en la bola principal. Entonces de esta manera ya tenemos aquí desplegadas cada una de nuestras Vs. Ahora voy a darle Alt-H para regresar al Icing que tenemos acá. Y yo lo que quiero ahora es sacar las Vs de estos Sprinkles que vemos acá. Vamos a irnos a los Sprinkles originales que tenemos acá. A este le voy a lo que es seleccionar aquí este Edge presionando Alt y clic izquierdo. Alt-clic izquierdo también. Y voy a marcar una Sim para que indique dónde se va a realizar el corte aquí en esta esfera. Vamos a darle en Unwrap así de esta manera. Y otra cosa que puedo hacer, hacer lo mismo con el otro lado. U, Mark Sim. Ahora seleccionar todo con A, U y Unwrap. Ahora vamos a hacer lo mismo aquí con las Vs. Average Island Scale y Pack Islands. Ok. Seleccionas todas. Pack Islands. Y ya me las puso en un tamaño similar. Ahora con este otro Sprinkles lo que podemos hacer es irnos a la vista frontal presionando Numpad 1. Voy a probar primero con Smart UV Project. Vemos que nos deja una bonita configuración. Si no puede ser Cylinder Projection. Vámonos con Smart UV Project. Y aquí me despliega ya correctamente lo que son la parte de arriba y las de los lados de este Sprinkles. De esta manera ya tenemos aquí las Vs desplegadas en lo que es cada uno de los elementos de nuestro lado. Ahora sí vamos a empezar a texturizar lo que es este cono. A este cono le voy a agregar un material aquí. Voy a darle en New. Y le voy a ponerle cono-mat. Y vamos a irnos a la pestaña de Shading. En esta pestaña aquí podemos ver los nodos que vamos a utilizar al momento de agregar los shadings. Yo aquí voy a ocultar lo que es estas pestañas acá de esta manera. Voy a ponerla esta hacia arriba. Y voy a jalar esta. Esta es una configuración que yo pongo para que al momento de ver aquí el lado lo pueda ver un poquito más grande. Y aquí tengamos los nodos que vamos a utilizar. Yo lo que quiero hacer con este lado primero que nada es agregarle su color. Voy a agregarle lo que es un Color Ramp. En Converter, Color Ramp. Y lo voy a adjuntar aquí al Base Color. Este color Ramp lo que yo voy a hacer es que voy a moverle un poquito este valor de esta manera. Y yo quiero agregarle el color que es un anaranjadito. Tipo como el que está en las galletas de los helados. Por mientras va a ser más o menos así. Y aquí le voy a agregar este otro. Que va a ser un color muy similar a este pero un poquito más clarito. Y esto lo voy a hacer porque yo quiero agregarle un poquito de ruido. Y haya un poquito de contraste en lo que es este material. Y que no se vea tan uniforme. Ahora vamos a agregarle un node que va a ser el Noise Texture. El Noise Texture podemos aquí irnos a lo que es Texture. Shift a Texture y luego Noise Texture. Y voy aquí a agregar lo que es este color alfac. Y voy a presionar Ctrl T seleccionando el Noise Texture para agregar automáticamente estos dos nodos. Si no tienes esta configuración tienes que irte a Edit, Preferences, Add-ons. Vamos a seleccionar los que están aquí. Estos. Voy a irme. Tiene que estar activado el que se llama Node Wrangler. Este tiene que estar activado para que de esta manera presionando Ctrl T pueda agregar estos dos nodos. Si no se puede agregar de esta manera puedes irte a Shift A, Search. Y aquí mismo encontrar cada uno de estos nodos por separado. Y agregarlos justo como aquí tenemos estas configuraciones. Ahora como podemos ver este Noise Texture. Si yo le aumento la escala me está agregando lo que es este ruido que vemos acá. Yo este ruido quiero hacerlo para que se agregue un poco de relieve y color de como sería una galleta de un cono de helado. Este Scale vamos a ponerle un valor de 100. El Detail vamos a dejarlo igual. Yo pienso que este Roughness, si nos acercamos tantito, vemos como este Roughness hace que cambie un poquito que tan rugoso se ve la textura en sí. Voy a darle un valor de 0.6. Este valor me va a hacer que cambie un poquito lo que es que tanto enfoque tiene, digamos. Aquí le voy a dar un valor de 6. Y el Distortion le voy a dar un valor de 1 porque este valor me distorsiona lo que es el ruido que le estamos agregando. Le voy a dejar este valor de 1. Y ahora con este Color Ramp podemos ver que se está cambiando esta textura de este color de helado. Por eso yo quise agregar este Color Ramp y que tuviera estos dos factores para que pudiera yo agregar un poquito más de detalle. Y si nosotros queremos que este ruido se aplique a que se haga un poco de relieve externo, vamos a agregar lo que es aquí este Bump Note que nos va a ayudar a que se despliegue un poco estos detalles. Este mismo Noise Texture lo voy a agregar aquí en Height y lo voy a conectar en Normal. Ahora vemos que ya se ve un poquito de ruido sobresalido sobre este cono, pero no queremos que sea tan fuerte por lo cual voy a bajarle el valor a 0.2. Y vemos que sí se ve un poquito, pero tampoco demasiado para que no se pierda tampoco un estilo no tan cartoon, pero que tampoco sea súper realista. Y este valor de Roughness yo lo voy a aumentar un poquito a 0.7. Y el Specular que es que tanto va a brillar este cono lo voy a poner en 0.4. Y así tenemos la textura de lo que es nuestro cono. Metallic no tenemos que agregarle en sí porque no queremos que tenga metálico la textura. Y con esto tenemos lo que es nuestro material para nuestro cono. Ahora en la siguiente parte vamos a continuar texturizando lo que es el icing, los sprinkles y cada una de estas bolas de helado. Entonces nos vemos en el siguiente video.